Música Buen días a todos Estamos acá para proceder Como dice la ley De la decomenización de los caños escapes Y destrucciones Lo que hemos estado haciendo en este último tiempo Para darle al ciudadano El apoyo que estaba pidiendo Sobre los ruidos molestos Se produce una destrucción Más o menos aproximadamente de 200 caños escapes Estos fueron secuestrados En diferentes operativos Fueron retenidos en distintos operativos En nuestra ciudad Operativos de puntos fijos Y operativos dinámicos Perfecto Es importante, Daniel, destacar Que en los últimos tiempos La Dirección de Tránsito No solo ha secuestrado, retenido Mejor dicho, escapes en operativos Sino también que ha realizado Diferentes inspecciones En lugares no habilitados Que se dedicaban a preparar Este tipo de elementos ¿Es así, señor? Hemos hecho talleres clandestinos Donde hemos encontrado Personas que se dedicaban A armar caños de escapes De esta índole Que en realidad son para competición Pero la gente lo usa Para la vía pública Donde no corresponde Obviamente que esto Se va a seguir realizando Sí, los operativos Sí, todo el tiempo Se van a seguir realizando Y obviamente Que este tipo de operativo De ruptura También se van a seguir También Juntamos Una cantidad de caños de escapes Vamos a volver a hacer La misma ruptura ¿Estos caños de escapes Desde que estás vos En la Dirección de Tránsito O ya vienen con anterioridad? Son desde que estoy yo En la Dirección de Tránsito Hace muy poco tiempo Muy poco tiempo Es un número Es un número grande Lo que pasa es que Hemos secuestrado Hemos retenido Aproximadamente 700 motos En estos tres meses De esas 700 motos 200 tenían Este tipo de caños de escape Exactamente Aproximadamente Aproximadamente Bueno